Hola, soy Natalia Zelma, dietista-nutricionista y hoy quiero explicarte cómo debe ser tu alimentación si quieres disminuir los valores de triglicéridos en sangre. Los triglicéridos son la principal forma de grasa que tenemos en nuestro organismo y se almacenan en el tejido adiposo. Como son grasas, no son solubles en sangre, con lo cual han de viajar unidas a unos transportadores que conocemos con el nombre de lipoproteínas. Por un lado, los kilomicrones transportan los triglicéridos provenientes de la alimentación y por otro tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL que se encargan de transportar los triglicéridos generados en el hígado. Conocemos con el nombre de hipertrigliceridemia al hecho de presentar los valores de triglicéridos demasiado altos en sangre. Los valores deberían estar por debajo de 150 mg por decilitro. Las causas de esta elevación anómala son distintas según cada caso. Existe la hipertrigliceridemia familiar que es una patología hereditaria con lo cual su causa es genética. Por otro lado, la hipertrigliceridemia que comúnmente conocemos se debe a factores de estilo de vida que son modificables. Se trata del sedentarismo unido a una alimentación hipercalórica debido a un exceso de grasas saturadas, azúcares simples y alcohol. Por otro lado, hay también algunas patologías que cursan con una elevación de los triglicéridos plasmáticos. Es el caso de la obesidad, el hipotiroidismo, la diabetes o también situaciones como el embarazo o el hecho de usar anticonceptivos orales. Las consecuencias de la hipertrigliceridemia son que se pueden elevar las cifras de colesterol en sangre y ello implica mucho más riesgo cardiovascular. Además, podrías padecer pancreatitis aguda o hígado graso. El principal problema es que no da síntomas, con lo cual te aconsejo que realices analíticas en sangre de forma rutinaria para conocer cuáles son tus valores y si estás en riesgo. Si estuvieras en riesgo, te doy 5 consejos alimentarios que puedes seguir para disminuir tus triglicéridos. En primer lugar, debes reducir los azúcares simples en tu alimentación. Esto implica quitar el azúcar, tanto el blanco como el moreno y todo el resto de endulzantes, bien sean mieles, melazas, el ágave. También deberías evitar los dulces y la bollería, los refrescos azucarados y los zumos, tanto los naturales como los comerciales. En segundo lugar, elimina el alcohol. Esto incluye también la cerveza y el vino. 3. Debes intentar controlar la cantidad de fruta que consumes a lo largo del día y repartirla en las distintas tomas y además te aconsejo que controles la porción de alimentos farináceos que pones en tus comidas principales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pasta, el arroz, las legumbres, la patata o el pan deberían estar más como guarnición que no como plato principal. 4. Reduce el consumo de grasas saturadas que estás tomando. Estas son todas las de origen animal. Se encuentran principalmente en la mantequilla, en los lácteos no desnatados como los quesos y en los embutidos, patés, sobrasadas, fuet, también en carnes grasas como la del cerdo, salchichas, bacon, el cordero y también en el pato. Y por último te aconsejo que también aumentes el consumo de fibra, ya que esta va a actuar disminuyendo la absorción de grasas a nivel intestinal. Recuerda que durante el ejercicio vamos a consumir triglicéridos como sustrato energético. Esto quiere decir que si mantienes un estilo de vida activo puedes hacer que tus triglicéridos en plasma disminuyan. Si te ha gustado este vídeo te animo a que dejes tu comentario suscribiéndote en el canal de YouTube o que contactes con nosotros en las redes sociales a través del hashtag Centro Julia Farré.